¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, Valve ha eliminado los bots de CSGO. Así que en este vídeo vamos a ver un recopilatorio de los mejores momentos. Porque nos han dejado jugadas epiquísimas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Pues vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver esas jugadas que nos han dejado los bots. Por ejemplo, algunos bots, como estamos viendo en este vídeo, no andaban de una forma normal. O sea, de hecho parece que andan bastante, bastante más rápido. Un poco raro. Y bueno, a partir de aquí, creo que está diciendo que vamos a ver jugadas épicas con granadas. Se acaba de hacer a cuatro tíos. O sea, yo la verdad que no recuerdo ninguna jugada así tan épica con bots. O sea, desde mi punto de vista, creo que alguna vez ha matado a algún aliado con el tema de alguna granada. Pero ya está. O sea, no sé si habéis visto vosotros jugadas. No sé, de... Esto, 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 vamos. Esto no lo he visto en mi vida. A lo mejor los bots antiguamente eran así. Porque este inferno ya tiene años. De hecho, de los mejores mapas que han remodelado, de mi punto de vista. Porque, por ejemplo, cobblestone, cacheff... Tengo miedo cuando toquen mirage, eh. Tengo miedo. Bueno, ahora un bot acaba de matar a alguien con una flash. Lástima que no lo hayamos visto, la verdad. Debe ser gracioso. Pero yo tampoco he matado a nadie, creo. Nunca en mi vida con impacto directo. No sé si vosotros sí. Vale, vamos a ver. Lleva SG. Bueno, de repente pasa larga. Y mata con... Que un bot... Hasta un bot se habrá hecho con la tripla con la AWP que llevo años soñando, tío. A ver... ¿Qué es lo que pasa ahora? Le va a matar al aliado, ¿a que sí? Efectivamente. Esto es lo que he visto yo. De alguna granada, ¿qué dices tú? ¿Por qué? Bueno, ahí vemos una kill con granada. Ya con la PP Bizon es más complicado. ¿Qué opináis del cambio de los bots? Por cierto, al final... Bueno, subí el vídeo de mis impresiones. ¿Y cómo los lleváis? ¿Os habéis topado en alguna partida en la que se ha ido gente y en vuestro equipo, o en el contrario, ha jugado menos? Por cierto, poco se habla de esa triple. Pero me parece que el... Ah, ¿qué hace? ¿What? ¿Qué ha matado a su aliado? Me acabo... O sea, me he dado cuenta bastante tarde. Ay, porque está cegado. ¿Los bots cuando estaban cegados mataban aliados o qué? Eso yo no lo sabía. No tienes esa flash. Ah, bueno, el bot haciéndose una triple. Digo, van a lanzar otra flash al bot y le van a matar. Vale, vas a ver un bot con un M4-1-S. Ya es raro del lado terrorista. Se le ha malado ya el bot. ¿Por qué motivo? Ah, ojo. A lo mejor esas los CTs. No, 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 no. Pero, tío. A ver, tengo que decir una cosa. Nunca he visto cosas de pica con los bots, pero tampoco me ha pasado esto. Así que pensaba que tenía mala suerte. Pero ya no tanta, ¿eh? Ya pienso que no tenía tan mala suerte. Vale, buena baja. Vale, bien, estaba tocadito. Bueno, el bot haciendo las entry frags. Tenéis a... ¿A qué se hace lace? Normalmente hace falta alguien, ¿no? Que tenga los huevos de entrar al site. That bot is hacking. Normalmente hace falta alguien, pues eso, con un par de huevos, ¿no? Pues ya sabéis. Los bots hacían ese trabajo. Estoy flipando, tío. A que mata a otro otra vez. Yo lo he dicho, estoy flipando. Es que, es que es una locura. Estos bots me recuerdan a cuando... Bueno, a las misiones de la operación. Porque no sé si habéis jugado vosotros las misiones de la operación. Pero hay veces que los bots flipas, ¿eh? Un bot acuchillando a alguien. Esto sé que no lo había visto, creo. En mi vida. En mi vida había visto un bot acuchillar a nadie. Ahí tenemos al primero. Balita, balita. Con seguridad mata al segundo. Mira, 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 mira. Que se hacen los dos, ¿eh? A ver. No sé el rango que es. Pero he visto carencias. He visto carencias de la persona al menos que estaba en iglesia. Otra granada. Ahí la tenemos. ¿Va a ser bueno o malo? Mata con un humo. Vale, está bien. Está bien. A un tío que llamaba Negev. Ya esto como que no me está impresionando. Quiero ver más cosas. Veo que las granadas les gustan mucho a los bots. Se hace a cuatro con una granada, tío. Se hace a cuatro con una granada, tío. Pero qué susto. Vale, venga, venga. Aquí empieza ya el show. Parece que Sparkle le ha metido caña. Se hace a tres. Y el bot retrocede. Como veis, los bots son personas que no son avariciosas, ¿eh? Van a morir todos, ¿no? Ahí lo tenemos. Pero hay uno que ha muerto. O sea, pero no tendría chaleco, ¿no? O sea, en pipas. La gente que va con Deagle o con Tech N9ne. Antes era... O sea, hacía mucha gente eso. De ir con Tech N9ne y un humo o algo. Lo de la flash ya me he enterado que era la peor idea de la historia. O sea, hasta el bot matando a otro bot. Pero lo que estoy viendo es que son clips bastante antiguos. La mayoría es como que a lo mejor los bots recibieron alguna mejora y antes eran más trolls. Vale, van a entrar al site. Menos mal que uno estaba tocado. Porque solo le ha dado una bala. O sea, el bot sabía que estaba tocado. Es mi pregunta. Y bueno, sigue... Sigue la pregunta, chavales. Vale, un bot ha matado a otro bot. La pregunta del millón. ¿Por qué creéis que han quitado los bots? O sea, esto va a ser algo que van a mantener. Es porque los van a mejorar. Tiene que ver algo con Source 2. Porque les ha dado la gana. Decírmelo, ¿no? Os puede gustar más o menos. Pero quiero que me digáis el motivo por el cual creéis que lo han hecho. Se acaba de hacer. Me descojono. Vale que lo han troleado, pero... O sea, si es que les mataba Insta, ¿eh? El Warhawk 2. O sea, es que seguramente fija a alguien como... Vale. Ah, que se ha hecho un colateral. Se ha hecho un colateral. Estoy viendo cosas en este vídeo que no me habría imaginado nunca, tío. Nunca. En coche hay alguien seguro. Ah, no, no hay nadie. Buen espectáculo lo que hemos visto. Aguantan demasiado la granada, ¿eh? Muchas veces tengo miedo. Le va a matar con la decoya, que sí. Le va a matar con la decoya, que sí, efectivamente. Lo dicho. Estamos viendo cosas tan random. Y esto es en el nuevo inferno, ¿eh? O sea, este clip no es tan antiguo. Vale, con el ausco esto no lo hemos visto. No me molaría ni nada que se pusiesen ahí con la peonza a hacer cosas. Vale. Pero los ha reventado, ¿eh? Los ha puto reventado. Claro, los enemigos están diciendo, pero somos malísimos, ¿no? O sea, que un bot mate a cuatro. Es que los bots son... O son hackers, o son lamentables. O sea, no hay término medio. O sea, no hay término medio. O sea, no hay término medio. ¿Qué coño, tío? Pero va. Es terrorista y acaba de pasar por... ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Y el bot de... ¿Ese tío tiene que estar AFK en el coche? ¿El del humo tiene excusa, pero en el coche? A ver Se acaba de hacer Y creo que ha dicho que era en Faceit Si no me equivoco Vale, los bots No flashes No humos Qué gratuito Y no puertas Coño Wolfan Le va a meter un flecazo de laverno, ¿no? Ah, no Vale Vale Y está apuntando arriba Arriba hay uno, tú lo sabes y yo lo sé ¿Te imaginas que se autobustean solo? Hostia, la que se van a llevar Digo, como se haga el Ace Estaba viendo a los cinco juntos Digo, como se haga el Ace El psicópata de los cojones Vale, ahí se hace un montón De nuevo con Granada Yo creo que va a ser este el último glitch, chavales Hay dos minutos Pero estoy viendo que es todo más o menos lo mismo Qué pena, tío Que se han quitado los dos Se hace a cuatro, ¿no? A tres Madre mía Los putos bots tienen que ir a la NBA Porque, madre mía Meten unas cobies de la hostia Y bueno, chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Y hayáis disfrutado Un like Por eso vos que han desaparecido Y mañana nos vemos con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.